Esto es el mundo del mundo. Y hasta ahora me estoy enterando. Y por hermosas que fueran, nadie está seguro de qué las causó. Los habitantes del pequeño pueblo mexicano lograron capturar estas luces alargadas en sus teléfonos y publicaron las imágenes en Twitter. Aquí, aquí hay un intento por descubrir más información sobre ellas. Desde entonces, las teorías han estado fluyendo. Cuando los funcionarios informan que las luces rojas son duendes. Sin embargo, esto ha sido discutido en numerosas ocasiones. Según el canal de YouTube, Willis, los funcionarios del área han estado asegurando a todos que esas luces no son nada de qué preocuparse. Son simplemente duendes rojos. Un hecho completamente natural e inofensivo. Los famosos sprites. Bueno, esto puede ser no del todo cierto. Los sprites se encuentran a decenas de kilómetros de una atmósfera. Y solo duran una fracción de segundo. Estos cuatro misteriosos estaban a unos pocos cientos de metros sobre la superficie de la Tierra. Muchos más cerca de lo que estaría cualquier sprite. Y duraron bastante el tiempo suficiente como para fotografiarlos. Los aficionados lo capturaron a sus teléfonos inteligentes. No parece un fenómeno natural. Quizás las luces rojas son señales de una actividad paranormal. O podría ser una señal de que algo va a suceder. Pues las luces siguen apareciendo. No me informan amigos y familiares de mi tierra natal. Esto fue el Tiempo del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!